Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la crónica resumen de la sesión de hoy. Hoy otra vez un poquito más tarde como ayer. Muchos viajes, un poco de lío, pero a partir de mañana ya volvemos a la normalidad y todos los vídeos saldrán a la hora habitual. Disculpas por las molestias. Bueno, la sesión de hoy, como vemos, una sesión bajista. Se acabó, se cercenó en seco el rebote. No está claro que vaya a seguir. De momento es una fase de marraneo. Las velas de hace un par de días eran buenas, pero ya les comenté que a mí no me gustaba un poco la parte izquierda, me gusta más la bajada limpia, pero de momento da igual lo que piense o lo que deje de pensar. El caso es que las dos velas siguientes no han terminado de confirmar el movimiento, ni en el DAS ni en el Eurostos. Hay que recordar que en el DAX tenemos una zona de soporte muy, muy, muy clara. Y ahí está el peligro. Ahí está. Y en Estados Unidos, pues un poco lo mismo. Caída contra la media de 200, rebote fuerte, caída otra vez contra la media de 200 y rebote débil, que no ha conseguido pasar de la media de 100. Todas las bolsas europeas con caídas claras. Estados Unidos a estas horas, son las 18.37, pues con caídas moderadas. Los bonos recuperándose un poco. La rentabilidad de los bonos americanos a 10 años está en el 2.84. Cada vez que llega a la zona 2.88 o 2.89 se está parando. Y recuerdo una vez más que si llegara a la zona del 3% lo tiene bastante difícil de pasar. Y esto podría ser favorable para las bolsas. El oro más 0.26%. Yo hoy sí que quisiera pararme un poquito en esa bajada del petróleo de 0.34%. No es una bajada importante, pero lo malo es la bajada acumulada que lleva. Lleva una bajada acumulada fuerte. Y hoy se han dado unos datos que confirman que esa bajada tiene fundamento y que no tiene por qué ser una corrección técnica, sino que podría ser algo peor. De momento tiene la media de 100 en el gráfico diario cerca, pero no descartemos nada. Vamos a verlo. Lo que ha dicho la Agencia Internacional de la Energía es bastante preocupante para el petróleo. Porque lo que ha dicho es que durante el año 2018 la demanda podría ser más baja que la producción otra vez. No solo dicen que podría ser, es que lo dicen de una manera que parece que va a ser así. Repito, la producción va a ser superior a la demanda. No parece que eso sea el mejor escenario para que podamos tener una subida del petróleo, precisamente. ¿Dónde está el problema? Pues lo habíamos advertido en estos vídeos de cierre y las claves de las semanas. La producción de crudo no convencional en Estados Unidos se ha disparado al tener esta subida de precios tan grande. De momento estos precios sí es rentable y esta producción de Estados Unidos, según estos datos de la Agencia Internacional de la Energía, es impresionante como está subiendo. En tres meses la subida es de 846.000 barriles por día. Eso es muchísimo. Estamos hablando de que si esto sigue así y las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía se cumplen, Estados Unidos termina produciendo 11 millones de barriles diarios y pasa a ser primer productor mundial. Recuerden que Arabia Saudita generó en su momento una guerra de precios en el petróleo que causó una bajada tremenda, impresionante, para que Estados Unidos no le quitara cuota de mercado. Bueno, pues le ha salido el tiro por la culata a Arabia Saudita, porque en este momento las cosas están de una manera que indican que si sigue conteniendo su propia producción para intentar forzar la subida del precio, esto tiene como efecto derivado que Estados Unidos le está ganando cuota de mercado más rápido que antes cuando desencadenó la guerra. Y le va a pasar de un momento a otro e incluso Estados Unidos se va a colocar como primer productor mundial pasando incluso a Rusia a lo largo del año. Como pueden imaginar, todas estas noticias no son favorables para el petróleo, así que ojo y empiezan a convertirse, este dato es muy importante para nosotros y empieza a convertirse la posibilidad de que el crudo se vaya mucho más allá del 60 y tantos en bastante improbable si esto no cambie. De momento no parece que vaya a cambiar porque los datos son bastante estables, importante. Esto tiene una derivada muy importante, el mercado está asustado por la inflación, de hecho lo que nos ha frenado hoy es que mañana se publica el dato de inflación en Estados Unidos. a las dos y media. Previsión más 0,2% en el dato mensual más 1,7% en el dato interanual. Esta mañana por cierto me he despistado y les decía que se daba hoy, pero se da mañana, les ruego que me disculpen. El dato de inflación se da mañana. Hoy hemos tenido el dato de inflación en Reino Unido que ha quedado una décima por encima de lo esperado. Esto ha seguido manteniendo la tensión, el mercado tiene miedo a ese dato de inflación. ¿Por qué? Pues se ha visto muy claro en una pieza que ha emitido Société Générale esta mañana en la cual advertían que podía haber una reacción muy parecida a la del mercado tras el dato de empleo del viernes día 2. Recuerdo que es esta vela de aquí. Al día siguiente vino ya aquí un porrazo de gran consideración. Ahí ya se lió un poco la cosa. Y Société Générale advierte en esa pieza que podría repetirse. Una reacción bursátil tan negativa como esta, evidentemente esto no lo dicen ellos, pero bueno, parece claro que si hubiera una reacción al dato de IPC tan mala como al dato de empleo podría perder la medida de 200, que es clave, absolutamente clave en este momento, si la inflación sale más alta de lo esperado. Bueno, esto habría que ponerle matices, depende de cuánto más por encima de lo esperado y recuerdo que todo esto se produjo porque los ingresos por hora de los trabajadores quedaron al máximo nivel en varios años en ese dato de empleo. Esto desató el miedo a la inflación y pasó lo que pasó. Y Société Générale ahora advierte que el dato de mañana, si saliera bastante más alto de lo esperado, ¿cuánto es más alto de lo esperado? Pues ya con una décima solo ya no le va a gustar al mercado, con dos décimas podría desencadenar una reacción bastante violenta. Y al revés, claro, también puede salir mejor de lo esperado y fomentar el rebote. Pero como les decía, estábamos hablando del petróleo, les he dicho que había una derivada que conectaba con toda esta situación y es que el petróleo, no nos engañemos, es absolutamente fundamental para la inflación que al final resulta en la Eurozona, por ejemplo, el gráfico del petróleo, el gráfico de la inflación de la Eurozona es casi el mismo. Es importantísimo. Si el petróleo siguiera bajando o se estuviera quieto, no va a tensar tanto la inflación. Pero esto se lo dejo un poco de cara a las próximas semanas, meses. De momento el mercado no está pensando en eso, yo sí que pensaría para el futuro, pero se va a centrar en lo que vaya a pasar mañana con el dato de IPC que es absolutamente vital. Ya les he comentado la previsión, más 0,2% en el mes, más 1,7% en interanual. Así que vamos a estar muy atentos. Además, se ha comentado mucho en la sesión de hoy, porque hay poco más que comentar, mercado totalmente varado, pendiente de si rebota o no a Estados Unidos, de si el Standard & Poor's pierde la media de 200 o no la pierde, es absolutamente vital este nivel en Standard & Poor's. Es absolutamente vital. Y bien, también está pendiente de lo que salga mañana en el dato de inflación y cómo sigan reaccionando los bonos. De momento hoy han estado más o menos quietos, 2,84% rentabilidad del bono americano, como decía al principio, pero cualquiera sabe si se pueden activar en cualquier momento. Sota, caballo, rey. Eso es lo único que mira al mercado. Lo demás es perder el tiempo. Así que vamos a comentar unas cosas importantes que han salido de manera colateral. Estas cosas han salido en el informe mensual de Bank of America Merrill Lynch, que hace sobre alrededor de 200 gestores de fondos grandes, donde averigua cómo han cambiado sus posiciones, qué están haciendo, qué no están haciendo. Lo primero que nos llama la atención de este estudio, lo tienen ahí, ojo, porque eso de que están saliendo por ahí, que las manos fuertes, están comprando, eso vamos a dejarlo estar. Ahora, en nuestro conteo ya saben que no sale que las manos fuertes estén otra vez compradoras. No lo están. A cierre de ayer no lo estaban. Este cierre, el cierre de hoy aún no lo tenemos, pero ni de broma estaban compradores. Están neutrales. Es decir, viendo los toros desde la barrera. Está llevando mucha confusión esas posiciones abiertas de grandes especuladores en el futuro del Standard & Poor's a mayor nivel del año 2009, que se vio el viernes. Te lo vuelvo a repetir una vez más, que esas posiciones no son una guía demasiado fiable. Eso pueden ser simplemente posiciones especulativas entrando contra la media de 200 que pueden desvanecerse en muy poco tiempo. Los conteos más a fondo de lo que están haciendo no están compradores ahora mismo. Están viéndolas venir, que no es lo mismo. Podría haber un proceso de acumulación muy soterrado, pero de momento no se ve ninguna pista y no está subiendo su actividad ni nada de esto. Como decía, volvamos al informe de Bank of America, Merrill Lynch. Miren cómo ha subido el incremento de las protecciones por parte de los grandes fondos sobre posibles caídas amplias del mercado. Como vemos, estaban muy confiados y tras las últimas caídas se están cubriendo muy fuertemente. La subida es muy notable. Es decir, que las manos fuertes vía fondos esto es que las manos fuertes tienen muchos compartimentos vía fondos sí están con cierta preocupación o al menos sí están haciendo lo lógico que es ante un mercado más o menos volátil están tomando posiciones de cobertura. No lo estaban haciendo durante una buena temporada prácticamente en los últimos 6-7 meses como vemos ahí pero ahora sí. Esto es importante. Segunda cosa que ahí no tengo gráfico preparado los fondos que están sobreponderando la renta variable bajan 12 puntos en suma la exposición que tienen los fondos ahora mismo a la renta variable ha bajado de repente fuertemente. Esto confirma un poco los datos que tenemos nosotros también sobre manos fuertes que se han ido han tomado beneficios en parte, claro y han dejado un saldo neutral. Este informe confirma eso las manos fuertes han salido muy violentamente de hecho es el cambio de opinión más importante por parte de estos gestores de fondos en los últimos 2 años. Eso también ha sido objeto de mucho comentario en el mercado y todo el mundo ha tomado nota es decir puede que la caída no lleve mucho más no sabemos pero hay cautela estos aumentos de volatilidad tras estas subidas tan grandes pues tienen a grandes operadores pues bastante prudentes y aquí todo el mundo pues está esperando ver que haya mayor claridad o que si va a haber otra vez la subida pues que se confirme de momento los gráficos simplemente estamos nos están indicando que la caída no se sabe si ha terminado o no puede que sí no digo que no pero los gráficos aún no nos lo están diciendo muy importante todo esto y les pongo rápidamente sectores como han quedado al cierre los sectores de estos 600 materiales básicos favorecido por la debilidad del dólar que ha sido otra de las de las notas del día fíjense que patacazo se ha dado contra el yen el dólar menos 0,99% esto le ha dado a las evidentemente la debilidad del dólar al euro aunque aún está lejos de niveles de peligro en 1,2356 bueno pues esta debilidad del dólar ha hecho subir a las materias primas especialmente a los metales de ahí que materiales básicos pues haya estado con subida del 0,98% cuchara de madera al peor del día como en el torneo seis naciones de rugby para las telecos desesperante la marcha de las telecos últimamente menos 1,1% por los malos resultados en concreto de Telenet pero como ven aparte de materiales básicos todos los demás sectores han bajado prácticamente no se ha salvado nadie de la quema y ya saben lo que hay prudencia por si no se ha terminado la corrección y mucha prudencia con ese dato de inflación de mañana dos y media que puede marcar el entorno del resto de la semana si sale mejor peor o si se queda igual pues a lo mejor los operadores que ya hayan tomado una decisión ya sea de continuar el rebote o no pues al ver que sale igual se quitan esa incertidumbre de encima y la reacción sea hacia donde sea pues también nos puede servir gracias y hasta mañana de encima de encima de encima de encima Y ya está.